¿Qué es lo que está ocurriendo en Iguala? En el Cerezo de Tuxpan están arraigados, fueron arraigados y no sabemos ni siquiera qué creer porque no confiamos en el gobierno, definitivamente no confiamos, no sabemos quiénes de estos policías sean responsables de lo que ocurrió, del asesinato artero de estas personas y pudiera ser que entre algunos de ellos se encuentren responsables de la masacre perpetrada ante ayer en Iguala, pero también pudiera ser que esté buscando el gobierno chivos expiatorios para lavarse las manos, podemos escuchar las quejas y los reclamos de los policías municipales y a mí solamente me queda este amargo sabor en la boca, estas ganas de decirles y recordarles cuántas veces les hemos dicho que están sirviendo precisamente al verdugo y que lo que están viviendo en este momento es responsabilidad de su incapacidad para poder discernir que están siendo utilizados como el brazo armado que asesina al pueblo, yo les dejo aquí el video compas, ustedes tendrán la mejor opinión al respecto, pero esto es lo que a mí me parece, los policías están siendo retenidos, están arraigados en el cerezo de Tuxpan porque ahora el gobierno se quiere lavar las manos, quiere quitarse la responsabilidad y descargarla en ellos, no sabemos si estos elementos hayan participado, pero lo que sí sabemos es que el gobierno, el gobierno del estado de Guerrero, de Ángel Aguirre Rivero, se quiere lavar las manos. Y quiero que nada más cerrar lo digan, no somos delincuentes, ahorita mis hijos están llorando, claro, mis hijos están llorando, nos tienen como arraigados, y ahorita dice Felipe que nosotros venimos por voluntad, no estamos por voluntad. ¿Cuántos son? Ahí estamos todos, todos, venimos a pedir agua, comprendiera, no nos dejan tomar agua. ¿Cuántos de mis hijos están llorando? Todos los municipales. Todos los municipales. Ahorita ya, ahorita ya, se ponen contra nosotros. Ahorita ya, para allá también las hijos son ustedes. Miren cómo están y cómo los tienen, nos están violando nuestros derechos. Ustedes usan la misma escuela. Es privada de los otros, porque no nos sale de ellos. ¿Por qué lo permiten? ¿Por qué también te meten los hijos de comida? No, pero anoche lo que querían era cualquier para meterse en lugar que también a su chate, bro. ¿Y así como tienen los otros, ahorita son delincuentes. Ustedes están bien, Estado, tienen el mismo uniforme que nosotros. ¿Por qué no salieron anoche con esto? ¿Por qué no salieron anoche con esto? Nosotros no sabemos nada, aquí no tenemos nuestra familia. ¿Por qué nuestros hijos están llorando? Se va a venir toda la familia para acá. ¿Por qué no salieron anoche a apoyar? ¿Por qué se escondieron? ¿Eso es lo que está provocando el Estado? ¿Eso está provocando que lleguemos a otra violencia? ¿Eso es lo que está buscando, provocar más violencia? ¿Autoridades eso quieren más? ¿Por qué no dejan pasar a la prensa bien? Deben pasar a la prensa. ¿Y cómo te ven de dejar unos tacos duros para que coma? Deben pasar a la prensa. Ellos de mí tienen su derecho. ¿Quién su derecho de cómo se llama? ¡Pásele, pásele! ¡Aquí no se llama! ¡Habemos policías! ¡Tenemos licenciatura! ¡Habemos policías! ¡Que nuestros padres nos dieron de un estudio! ¡Salimos a las universidades! ¿Cuál es su calidad de ustedes? ¿En qué situación se encuentra? ¿Dónde están nuestros derechos? ¿No nos lo han aclarado? ¿Dónde están? Pues aquí todos los que se llamaban, siempre cuando llegamos no dijeron nada. Estamos sin comer. Estamos sin comer, señores. ¿Están señalando? ¿Por qué no lo llegan pasar a la prensa? ¿Por qué no lo llegan a la prensa? A ver, para que ven. ¡Señor! ¿Cuáles son los derechos? ¡Nos dejan salir o nos vamos todos! ¡Nos dejan salir o rompemos la valla! 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 Pero este es un turno que entramos y estos compañeros ya tienen 45 horas. ¡Pasamos a la conferencia, compañeros! ¡Nos dejan salir o rompemos la valla! ¡Nos dejan salir o rompemos la valla! ¡Nos dejan salir o rompemos la valla! ¡Gracias!